Un hombre sin amor No vale nada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujeres la vida es pendejada Por eso es mejor meter la pata Con una mujercita que se ama bien feita Porque si es muy bonita se vuelve muy ingrata Escuchen un consejo como amigo No se vayan a tragar de cualesquiera Porque tengo experiencias en olvido El amor hoy se compra con chequera No la busque muy mona porque es muy embustera Busque la morenita pero que sea sincera Tres cosas hay muy buenas en la vida Los billetes, la mujer y el aguardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en las noches se ponga bien ardiente Que me diga papito acérquese a la almohada De un hombre sin mujer no vale una patada Es bueno una chequera en el bolsillo Es muy rico comerse un buen zancocho Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener uno su bizcocho Que bueno es tener plata pero por tonelada Pa' darle a las mujeres solteras y casadas Gracias por ver el video